Acabo de tener un episodio de violencia. Puede tomar la llamada de este hombre, no me puede decir cómo está. Larry Ramos no estaría más con vida en el plano terrenal. Para este momento, muy pocas personas se acuerdan del empresario Larry Ramos. En su momento, Larry Ramos fue tendencia en redes sociales, por supuestamente haberse casado con Inel Conde. En la vida lo podrían haber llegado a traicionar. Larry continúa evitando la justicia de los Estados Unidos desde el 1 de septiembre del 2021. Pero ahora su nombre vuelve a dar de qué hablar. Según el periodista argentino Maximiliano Lumbia, tristemente Larry Ramos se encuentra sin vida. La misma gente que lo iba a ayudar a escupar lo podrían haber hecho desaparecer. Aparentemente, este periodista comentó que se está manejando esta información al momento de estar evadiendo a las autoridades. Larry confió en las personas equivocadas y podría ya no estar con vida. Con vida, él se iba a llevar a unos cuantos y se iba a la cárcel. Es importante señalar que esta información no está confirmada. Sin embargo, él asegura que el agente de confianza de Larry le pudo haber dado la espalda. Maximiliano dio a conocer que él está haciendo esta información pública para que tanto en México como en Estados Unidos continúe la investigación y se sepa en dónde está Larry. Después de tanto tiempo a través de una entrevista, Ninel Conde también rompió el silencio acerca de su pareja. ¿O expareja? Prácticamente como ellos nunca se casaron. Nunca fueron marido y mujer, al menos legalmente. Desde septiembre del 2021 que el FBI dio a conocer que estaba buscando a Larry, Ninel Conde mencionó que ellos nunca se casaron. En la entrevista con Ventaneando, la guapa actriz y cantante aseguró que no ha tenido contacto con Larry, diciendo lo siguiente. No, creo que tiene muchas cosas que arreglar primero. Y Dios dirá, ¿qué? Son situaciones que yo digo, ay, Ninel, solo a ti te pasan estas cosas. Pero al final todas son experiencias y aprendizajes. Ninel mencionó que absolutamente todo lo que vivió y tuvo con Larry fue de buena fe. Que ella nunca pensó que él estuviese siendo investigado por las autoridades. Pero a ver, Ninel, ¿no todos los medios de comunicación te lo estuvieron advirtiendo? ¿Cuántas noticias salieron de Larry antes de que ella se casara con el empresario? Incluso se dieron a conocer las querellas legales que Larry Ramos tenía en su contra. Y aún así, Ninel dijo, yo lo quiero, yo lo amo. En esta misma entrevista, la cantante mencionó, Yo creo que los golpes de la vida, los sufrimientos y los errores se tienen que vivir. De pronto uno puede confiar en alguien que, pues, a lo mejor no debiste. O a lo mejor sí. O quién sabe, el tiempo lo dirá. Pero uno actúa de buena voluntad. Tú no actúas pensando, ay, voy a confiar en este para que las cosas salgan mal. No, así es la vida y hay que seguir adelante. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.